Vamos al dance, a pachanguiar Luego con los vatos de mi clantón voy a encontrar a mi querer A tirar chanca que es sabroso aunque suave está esta canción Esta rola del corazón porque al bailar soy muy feliz A chiquitita tú eres la razón Qué bonito suena esta cumbia, cumbia Los vatos le gustan, palachucos cumbia Qué bonito suena esta cumbia, cumbia Los vatos le gustan, palachucos cumbia Vamos al club, a pachanguiar Voy con los vatos de mi clantón voy a encontrar a mi querer A tirar chanca que es sabroso aunque suave está esta canción Esta rola del corazón porque al bailar soy muy feliz A chiquitita tú eres la razón Qué bonito suena esta cumbia, cumbia Los vatos le gustan, palachucos cumbia Qué bonito suena esta cumbia, cumbia Los vatos le gustan, palachucos cumbia Los vatos le gustan, palachucos cumbia Right on, right on my love brother Qué bonito suena esta cumbia, cumbia Qué bonito suena esta cumbia, cumbia Los vatos le gustan, palachucos 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 cumbia Gracias por ver el video.